Hay una escala que se llama la escala Kardashev, y de hecho lo que está midiendo es cuál es el consumo energético que tiene una civilización y a partir de eso se supone que nosotros podremos ver desde la Tierra civilizaciones distantes que estuvieran consumiendo la etapa 3, la totalidad de la energía de su galaxia, nunca lo hemos visto, la etapa 2, la totalidad de lo que emite de energía su Sol, o la etapa 1, que es cuando consumes al año toda la energía que llega a la superficie de tu planetita. Y precisamente una de las cosas que nosotros estamos viviendo es que las consecuencias del calentamiento global, de la contaminación y del consumo energético de la Tierra tienen que ver con que todavía no somos una civilización del tipo 1. Hay un día en el que conmemoramos en qué momento ya pasamos de consumir todos los recursos de la Tierra que nos tocaban en ese año. Y particularmente hace algunas décadas, en 1987, ese día llegaba en octubre 23, durante el 2019 ese día fue en julio 29, pero en el 2020, precisamente gracias a las cuarentenas, ese día se cumple el 22 de agosto. Porque resulta que ya además lo que nos falta ya estamos viviendo a crédito, porque ya no nos tocan esos recursos en el año. Bueno, esto no siempre fue así, en el siglo XIX no nos sacábamos los recursos que nos tocaban antes de que acabara el año. Hay una investigadora que se llama Lucy Worsley, que particularmente ella hace como cosas históricas, y ella se puso a ver la historia de la cocina. Y en algún momento se pusieron a analizar que la basura es un fenómeno que se inventó en el siglo XX y por supuesto en el siglo XXI. En el siglo XIX todo lo que consumía una casa se reciclaba, y era absolutamente importante que por ejemplo los huesos del caldo, de eso se sacaba por ejemplo el pegamento, se reutilizaba todo el vidrio, lo que quedaba de comida se carbonizaba, y con eso lo echaban a las estufas. Entonces había gente que dedicaba de la servidumbre 14 horas diarias a hacer todo el reciclaje de la casa. Si actualmente nosotros tenemos una cultura de lo desechable, pues es porque básicamente trabajamos 12 horas al día, tenemos que dormir un tiempo, los tiempos de traslado, y básicamente para poder reciclar la cuestión que hay que tener es tiempo. Y eso no lo tenemos. Actualmente la humanidad produce al año 2 mil millones de toneladas de basura. Curiosamente de eso, la basura más pesada es cada vez que tiran un edificio, pues lo tiran a la basura, o lo mandan a terrenos donde hay que rellenar. Y precisamente esos edificios son la parte más pesada de esa multitud de toneladas. Particularmente la gente que está histérica de que la moda es lo peor que le ha pasado a la tierra, dicen que se tira demasiado moda a la basura, pero entonces nada más son 34 mil toneladas, que en proporción a todo lo que se tira es tan solo el 0.0017%, o sea que básicamente no importa. Y hay estadísticas que dicen que en Europa, pues allá son ricos, la gente tira 40 kilos de ropa al año, yo jamás tiro ropa, lo único que me deshago es de unos jeans que siempre como tengo los muslos gordos, se me hacen hoyos entre las piernas y pues se me ven los tecolines. Resulta que los países que más basura producen, básicamente porque no reciclan nada, son cuatro, Turquía, Latvia, Nueva Zelanda y México, donde por supuesto con lo que los indicados de penadores y esas cosas, aquí nomás no se reciclan. Entonces habría que tener menos histeria respecto a cuánto estamos tirando. Ahí vienen otra vez las histerias, que en el año 2020 estamos tirando 811% veces más de ropa que la que se tiraba en 1960, y suena así como uy un jule, pero cuando ves los verdaderos datos, te das cuenta que en 1960, por ejemplo México, tan solo tenía una población de 33 millones de personas, actualmente somos 130 millones de personas, efectivamente pues con el aumento poblacional que hubo de los 60 para acá, pues algo tiene que cambiar en los recursos que utilizamos, por eso nunca se da cuenta nadie de los del Passion Demolition. Hay una nota que apreció el New Yorker, que dice, bueno, ¿y qué pasa si simplemente dejamos de fingir que podemos hacer algo contra lo que está pasando con el calentamiento global? De hecho, algo que se sabe científicamente es que el punto de inflexión es que lo pudimos hacer en los años 80, ya no ahorita. Y ya hay toda una serie de personas que se están preparando para lo que está por venir, que se llaman los Doomers, no, no los Boomers, los Doomers. Y esto es de lo que hablan, es de la capacidad de adaptación que vamos a tener que tener ante el calentamiento global, las inmigraciones masivas, las inundaciones y ciertos virus que van a estar dando nuevas pandemias. Algo que ya me pasaba antes es que con la revolución industrial de 1850, algo que tuvo que ver mucho con la nueva capacidad de producción fue los textiles. Entonces se inventaron telares, pero también se inventaron las máquinas de concepto. Y una de las primeras que se inventaron fueron las de Timonier, que resulta que hacían como una especie de engrapado de tela, pero que se tardaba tanto que básicamente no era práctico. Pero los astres entraron a la fábrica de Timonier y destruyeron todas las máquinas diciendo que les iban a quitar el trabajo. En todo esto del mundo textil, la gente que está en contra de la tecnología, en el siglo XIX se les llamó luditas. Y estos luditas es lo que está detrás de toda la gente que está diciendo que hay que eliminar el consumo y que básicamente hay que acuartar cualquier posibilidad de progreso que tenemos actualmente. Recientemente yo publiqué en mi Facebook una historia que decía ¿Qué hace un destista? Te cura las muelas. ¿Qué hace un contador? Pues te calcula tus impuestos. ¿Qué hace un diseñador de moda? Salva al mundo, a los animales, a los osos polares, revierta el cambio climático, salva a las artesanías, a las mujeres, lucha por la equidad, a los pingüinos, busca promover la inclusión, la diversidad, derriba cánones de belleza, visibiliza a minorías, reflexiona sobre la desigualdad, critica el modelo capitalista desde la comodidad de la burguesía proletaria de la ciudad y lo único que no se va a hacer es que haya un pantalón delital. Y esto es algo bien problemático porque básicamente la gente que estudia esas cosas pues habla ahora sí que desde el privilegio, estudian carreras inútiles, se levantan a las 11 de la mañana, piden un jugo de naranja, se lo ponen en la boca, le ponen el popote, le dicen apriétalo Mari y ya con eso lo chupan. Yo no hablo desde el privilegio, a mí no me dejaron ni casa ni coche, mis papás no me querían y yo diario me levanto a las 5 de la mañana para arar todo el día estar trabajando. Entonces aquí lo que habría que ver es que ¿por qué las carreras de moda tienen que ser tan antipáticas y se supone que enjaretarnos a todos el salvar al mundo? Pónganse a hacer ropa, no quieven su changarro y con eso a ver si llegamos a algún lado. Lo que sí está pasando y es fundamental es que en los últimos dos años México pasó del lugar número 8 al lugar 51 en la generación de energía limpia. Ahorita mismo podríamos mantener a mucha más población de la que ya tenemos si la energía no estuviera saliendo del petróleo, sino estuviera saliendo energía limpia como la fuerza del agua, del viento, lo que se está haciendo de captación de energía solar. Pero pues eso no está apostando México y algo que ahorita ya sucede es que hoy por hoy kilovatio por kilovatio es más barata la energía solar que la energía del petróleo. Y así es como eventualmente la civilización de la Tierra podría estar utilizando el nivel 1 de la escala de Kardachán, captando todo el sol que le está llegando a la superficie y con eso tener energía limpia y eso es lo que realmente te debería de preocupar. Si te interesa lo que te conté pues síguenos viendo en todos nuestros videos, es bien importante que le digas a tu papá que encontrarte a Trendo para que no quiebre su changarro. Y síguenos viendo, síguete divirtiendo y danos like en todas nuestras redes porque hasta Twitter tenemos. Entonces aquí nos vemos. ¡Adiós! Baila, baila, baila y después sigamos juntos hasta el amanecer.